Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia, no cambiará Siempre te agiare de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo, te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, carino, tu eres mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia, no cambiará Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo, te amo, te amo, te amo, mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, carino, tu eres mi amor Hi, kita lagi mau rating sama yang lain juga, tapi masih nunggu makan siang nih, masih ya setengah jam lagi lah Terus, tempatnya bagus, nanti kita review ya Pagi, telah pergi Mentari, tak bersinar lagi Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu lagi Kita mau makan Jadi siapin Ada Benar ya Ada apa aja pandang Ada ayam Ada tahu tempel, lalapan, sama sayur asem Sambal Yum, yum, yum Ayo, cus Kita makan, kita makan Kita makan, kita makan Udah, pilih dulu Mi corazón para ti Solo para ti Escúchame Te amo, mi amor Cuando estamos juntos Se pasa toda la historia No cambiará Siempre te echaré de menos Tu bonita sonrisa Tu bonita sonrisa Nunca la olvidare Esto, 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 esto por amor Lo probaré todo Te amo Te amo, te amo Te amo Mi corazón para ti Solo para ti Escúchame Carino Tu eres mi amor Mi corazón para ti Solo para ti Escúchame Te amo, mi amor Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Se pasa toda la historia No cambiará Siempre te echaré de menos Tu bonita sonrisa Nunca la olvidare Nunca la olvidare Esto, 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 esto por amor Lo probaré todo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi corazón para ti Solo para ti Escúchame Carino Tu eres mi amor Mi corazón para ti Solo para ti Solo para ti Escúchame Te amo